El proyecto de la nueva planta nace en el año 2014 como un desarrollo en donde queríamos incorporarle el crecimiento proyectado del negocio para los próximos y futuros años. En donde vimos una gran oportunidad de desarrollar el mercado de exportaciones y también desarrollar nuevas tendencias de consumo. Esta nueva inversión nace con esta idea y comenzamos a desarrollar la nueva planta en donde estamos hoy. Es una planta de 178.000 metros cuadrados que tiene un área total de construcción de 30.000 metros y ocupa un total de 19 líneas de producción. La inversión total del proyecto es de 96.7 millones de dólares. Este es un proyecto que incorpora 19 líneas de producción de las cuales 12 pertenecen al segmento lácteo, 7 al negocio de helados. Adicionalmente tenemos 14.000 posiciones divididas entre áreas de ambiente, refrigerado y congelado. La planta tiene una capacidad total de 150 millones de litros, capacidad total de recepción. Vale la pena resaltar la Hydrolog, que es un proceso de esterilización continua por donde procesamos nuestras leches de sabor diferenciadas en el mercado. Adicionalmente podemos hablar también de la tecnología de todas nuestras líneas de helados que son con procedencia italiana y que en general está desarrollando nuevas maneras de llegar al consumidor. Una de las principales fortalezas que ha tenido Tonicorpa en los últimos años es entender la tendencia del consumidor. Cuando entendemos lo que el consumidor está buscando en el mercado, logramos desarrollar productos que se acercan mucho más a su gusto. ¿Cómo lo logramos? Con innovación. ¿Dónde hemos visto estas grandes oportunidades? Tenemos oportunidades principalmente en productos de alto valor proteico, en donde estamos tratando de incorporar productos como el yogur griego, que es un producto que genera un alto consumo de proteínas, llegamos hasta 16 gramos, y también en productos como leche de sabores, que también tienen altos consumos de proteínas. Productos nuevos, innovadores, que lo que estamos tratando es revolucionar el consumo per cápita en el Ecuador. ¿Qué es el holding Tonicorpa? El holding Tonicorpa tiene un total de 3.550 colaboradores. Somos parte de este holding y no solamente cuando vemos fuentes de empleo directas, que son nuestros colaboradores, sino también vemos fuentes directas e indirectas. Nosotros llegamos a 3.000 familias a través de los ganaderos, quienes son los que nos suministran nuestra principal materia prima. Y también llegamos a 120.000 tenderos en el país, es decir, que nuestra cadena de valor productiva es bastante amplia. Hemos logrado expandir nuestro portafolio de productos en varios países, entre ellos Perú, Chile, Bolivia, Puerto Rico, Panamá, Estados Unidos, España. Y próximamente estamos llegando ya a Emiratos Árabes, que es una nueva frontera para el negocio y poder así incorporar nuestros productos en más países.